¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán México y Canadá por un amistoso internacional este martes 10 de septiembre? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. México viene de golear a Nueva Zelanda 3 a 0 en su primer amistoso y ahora enfrentará a una dura selección como Canadá, que viene de vencer a Estados Unidos 2 a 1. El Tri tiene ahora un buen desafío y el Vasco Aguirre buscará implementar su idea de juego y saldrá a conseguir la victoria. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica a las 6 y 30 pm, para Estados Unidos a las 5 y 30 pm tiempo del Pacífico y a las 8 y 30 pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por el canal 5, Azteca 7 y por tu DN. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. El amistoso internacional FIFA nos trae un partidazo entre México y Canadá.